Hay muchas y muy variadas formas de compensar la deficiencia de CTR. Solamente hay una compensación realmente eficiente, saludable y benéfica. Y es un altísimo nivel de espiritualidad. Cuando las personas no tienen, por así decirlo, ni perrito que les ladren, imagínate tú un convento cartujo donde nadie se habla. Donde tienen prohibida la comunicación verbal y tienen prohibida la comunicación sensorial. Nadie se puede tocar, nadie se puede hablar. ¿Con qué sustituyen la ausencia de CTR? Con un altísimo nivel de espiritualidad en su contacto con Dios. Pero esa es una. Otra, la adquisición de cultura mediante la lectura y la escritura. La lectoescritura es un poderoso compensador. Yo te lo digo sinceramente, incluso como ejemplo personal. En los peores momentos de mi vida, ¿cómo lo he compensado? El sentimiento de soledad, de frustración, de abandono, de, sobre todo ese, de soledad. Con la lectura, con la escritura, aprendiendo y escribiendo. Es un poderosísimo sustituto saludable de CTR. Espiritualidad y lectoescritura. Música también. El deporte también. Pero en general, estas cuatro cosas, el ejercicio físico, la música, el alto nivel de espiritualidad y la lectoescritura, podemos decir que son bienes en extinción. Son muy difíciles de adquirir estos bienes porque muy pocas personas se interesan por ellos. En cambio, los satisfactores que vamos a llamar satisfactores neuróticos o satisfactores sustitutos, están al alcance de cualquiera. ¿Cuáles son los satisfactores neuróticos o sustitutos? Bueno, pues muy fácil. El más famoso de todos. El mejor sucedáneo. El mejor sustituto de CTR. ¿Cómo creen que se llama? ¿Alguien que diga lo que se le ocurra? Poder. Poder. El poder. Cuando tú a un chairo lo colocas encima de un ladrillo, ya se siente presidente. Aunque no lo sea. Cuando tú le das poder a alguien, lo alimentas. ¿Y qué va a hacer con el poder? ¿Lo va a ceder con facilidad? ¿O va a procurar conservarlo, acrecentarlo y perpetuarse en él? Claro. Podríamos decir, Juan, entonces que una persona que tiene, digámoslo así, el vicio del poder. El vicio del poder. El vicio del poder podríamos, entiendo, tú corrígeme si estoy equivocado. Podríamos decir que es la señal de una persona con una gran deficiencia. En CTR. En CTR. Claro, una persona adicta al poder no tiene caricias, ni tiempo, ni reconocimiento. Es más, puede llegar a renunciar totalmente a CTR porque el poder es el único placer que dura 24 horas al día y va a ser un sucedáneo tan poderoso que todo lo demás le viene sobrano. Porque además que te da el poder, el poder te da dinero, el poder te da fama, el poder te da honores y el poder te da placeres. Por esa razón, bueno, esa es una de las más poderosas razones para que hoy la inmensa mayoría de los habitantes de la tierra sean adictos a la búsqueda del poder. Incluso hay libros en las librerías chafas. Tú vas a Sanborn y vas a encontrar libracos como los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus y toda relación interpersonal entre hombre y mujer es una lucha por el poder. Me lleva a Judas. Hasta en las librerías te venden esa macuarra idea, no? La lucha por el poder. Es lo es lo que es como comúnmente dicen es lo que vende, no? Es lo que vende, es lo que vende y qué tristeza que hacía, hacía otros sucedáneos, otros sustitutos para cambiar CTR por lo que sigue es la sexualidad sin amor. Hay un chiste mexicano que dice así de cada 100 varones, 100 machos mexicanos, 99 les son infieles a su mujer y el otro es un mentiroso. Bueno, como sustituye el macho mexicano, el CTR que podría intercambiar con su esposa? Pues con otra, con la secretaria, con la prostituta, con la teibolera, con la pornografía en internet, con la amiguita de ocasión o con la famosa escena de que después de 24 o 6 u 8 horas de noche tórrida, la señora le pregunta al cuate, what's your name? Porque ni siquiera sabía con quién estaba, no? Es un poderoso sucedáneo del CTR. El segundo lugar, el sexo sin amor. El primero es el poder. El segundo es el sexo sin amor. El tercero, sobre todo para las damas y queridas amigas, por favor, no se sientan ofendidas, pero esto dicen las estadísticas. La comida, la comida chatarra, que obviamente va a producir enormes dosis de placer durante toda la mañana y sobre todo si ella cocina, pues entre probadita y probadita, un milisegundo en tu boca y una eternidad en tus caderas. Pero eso la satisface, aunque sea momentáneamente, la comida, la televisión, sobre todo cuando la televisión es una manera de sacar los propios dolores, es una escena catártica, es una escena emocionante. El otro día, por ejemplo, vi una en una casa donde me invitaron a atender a una chica, una chica de 15 años embarazada. La mamá está viendo la tele y la chica yo platica conmigo y le digo, pues ve y dile a tu mamá que estás embarazada. La chica se arma de valor, entra a la recámara de la mamá y le dice, mami, necesito hablar contigo. Y la mamá le dice, espérame, hijita, que estoy viendo ahorita una escena increíble. Resulta que la heroína está embarazada y apenas tiene 14 años. Y la chica, mi paciente, le dijo, mami, pues qué crees? Esa mala del cuento soy yo la que está embarazada. Soy yo. Pues la señora se levantó y le puso una guamiza que tuve que intervenir. Para quitarle a la víctima. Entonces, la televisión en México, la Rosa de Guadalupe, la telenovela en turno, las Tres Marías, protagonizadas por aquella talía y tal otra, son un poderoso sucedáneo, un poderoso sustituto del CTR. Y el sustituto más poderoso, aparte del poder y del sexo para el macho, ojo, tristemente, es el trabajo, el exceso de trabajo. Hay otros sustitutos menos eficientes, menos populares, menos frecuentes, pero de los cuales también ya hablaremos, como son las obsesiones, los hobbies exagerados. En muchas mujeres hoy se da un poderosísimo sustituto, que es el bingo, ir al bingo, ir al juego de azar. Aquí simplemente en la colonia donde yo vivo, en Interlomas, hay cinco casinos y siempre llenos, incluso ahora están llenos. Porque de alguna manera lograron no cerrar, no sé cómo lo hicieron, pero están funcionando. Y las señoras que no tienen ni perrito que les ladren, porque tienen un marido trabajólico o un marido infiel, ¿qué hacen? Aparte de comer, ver tele, pues jugar. Y así de trágica puede ser la vida de cualquiera de nosotros, si no nos detenemos hoy, como dice Mafalda, pade en el mundo que me quedo bajar. ¿Y para qué nos vamos a bajar? Para hacer un honesto análisis de cuál es nuestro estatus actual sobre nuestra forma, nuestra manera habitual de dar y recibir caricias, tiempo y reconocimiento. Bien, ¿alguna otra pregunta? Estoy listo.